Osneldo García, un artista que marcó pautas en la escultura cubana, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, nacido en Mayajigua, desde muy joven se dedicó a la talla, vocación que lo llevó a trasladarse a la capital para cursar estudios en la Academia de Artes de San Alejandro. Osneldo y los hermanos se alzaron. Osneldo y los hermanos fueron para tomar el cuartel del Central Nela y luego fueron combatientes del Frente Norte de la Villa. Regresa Osneldo a La Habana. Osneldo empezó para poder mantenerse porque eran hijos de campesinos, de humildes, hacer algunas cositas de arte para poder vender allí a los turistas de Mayajigua. Y entonces triunfa la revolución, va para La Habana. Allá se vuelve a encontrar con Camilo, con Camilo en San Alejandro. Y ya Osneldo tiene una experiencia. Y Camilo comienza a organizar una exposición, la primera exposición en el gobierno triunfante, revolucionario, en el Museo de Bellas Artes. Y allí está Osneldo. Comienzan a trabajar. Camilo desaparece el 28 de octubre. La exposición era para diciembre. Y entonces, bueno, Sergio sigue allí aquello con Osneldo. Y deciden hacer entonces una escultura de Camilo. Y queda muy poco tiempo. La escultura se hace en noviembre, diciembre. Se decide hacer un busto. Un busto de Camilo pelado, sin sombrero. Pero es la primera obra oficial, talla en madera de Osneldo. Tony Camellón, Noticiario en Marcha.